Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Entreno. Hoy es jueves, ya está a punto de acabar la semana, así que bueno, vamos a activarnos hoy con unos ejercicios de coordinación. Ok amigos, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Vamos a trabajar un poco de coordinación y lo podemos hacer con unas mancuernas o unas botellas que tengan en su casa. Puede ser de un kilo, de medio kilo o si no tienen también lo pueden hacer sin peso. Vamos a pegar los pies, abrimos los brazos y cerramos y traemos los brazos. Abrimos las piernas, estiramos y recogemos las piernas. Así lo voy tomando y ya una vez que lo tenga, abro y cierro, seguido. Abro y cierro. Este ejercicio lo vamos a realizar 15 veces, 3 repeticiones. Muy bien, continuamos con los ejercicios de coordinación. Podemos mantener con las mancuernas o con las botellas de agua que tengan en casa. Esta vez vamos a trabajar. Saco un brazo y saco una pierna, recojo. Saco la contraria y recojo. Saco la contraria y recojo. Y una vez que ya lo tenga dominado, lo voy a hacer seguido. Y voy a trabajar un poco de fuerza explosiva con los brazos y coordinación. Este ejercicio lo voy a repetir 15 veces también, 3 series. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo de estos ejercicios como yo. Y recuerden que es muy importante mantener la actividad física al menos 30 minutos al día. Cuídense mucho, nos vemos mañana. ¡Gracias!